El alumnado del Aula de la Naturaleza participó el sábado 10 de marzo en el tradicional Día del Árbol, organizado por la Concejalía de Medio Ambiente y la empresa Ecoideas Consultoría, una actividad que se convirtió en una espléndida jornada campestre de trabajo, juegos y convivencia. Durante las primeras horas del día, los 80 alumnos de Albolote y el Chaparral que componen el aula se afanaron en labores de reforestación con especies autóctonas en la zona de la vaguada del Torreón. Sobre todo las especies estrella, la encina y la coscoja, y luego después hemos también reforestado con tomillo acitunero, también hemos reforestado con romero, hemos reforestado con lavanda, con aladierno y con maoleto. En los últimos años, esta zona ha sido objetivo preferente de las distintas reforestaciones del Día del Árbol, un trabajo que no ha caído en saco roto, ya que el nivel de éxito supera el 80%. Hemos hecho el recuento, antes de empezar la siembra se hace el recuento del año anterior y hemos obtenido un 80% de plantación bien hecha el año pasado. Y vamos muy bien, y con este año que esperamos que si Dios quiere nos echa una poquita agua, pues que se obtenga otro 80% y esta zona de la vaguada quedaría repoblada totalmente ya. Las escasas lluvias este invierno provocaron que el terreno estuviera más duro de lo habitual, lo que no impidió, sin embargo, llevar a cabo la plantación, bajo la supervisión de los monitores del aula y la siempre inestimable colaboración del voluntariado de protección civil. El concejal de Medio Ambiente, Víctor Morales, visitó a lo largo de la mañana al grupo y habló de la importancia de actividades como esta para concienciar a los más pequeños. Pues ya en un momento ya sean mayores y se darán cuenta que la labor que han empezado ya a hacer, que seguiremos con todos los niños en adelante, pues va a dar fruto, ¿no? Y poco a poco iremos mejorando la naturaleza porque, como se llama así, nos vamos a cepillar totalmente. Con las plantas, pues se regenerará, se creará más badón, en fin, y tendremos poco a poco, pues intentaremos paliarlo de la capa de ozono y todas las cosas que estamos haciendo daño a la naturaleza. Y ellos, como jóvenes, pues se inculcarán, tendrán esa educación que la transmitirán también a su hijo, a sus descendientes, yo creo que va a ser una cosa muy importante esta educación que le estamos dando a los niños. A mediodía, todo el grupo rindió un emotivo homenaje a Pepe Padial, durante muchos años colaborador habitual del taller de Medio Ambiente. En su memoria y recuerdo se sembró una encina cerca del camino de acceso al Torreón. Fue un momento muy emotivo en el que participaron familiares directos de Padial y en el que fue imposible reprimir las lágrimas. Pues era una persona que colaboraba mucho. Nosotros cuando inculcamos la conciencia medioambiental, inculcamos eso, que no consiste en saber que yo no puedo arrancar un árbol, sino que tengo que colaborar para que el medioambiente se mejore. Y era de los alumnos que ahí siempre estaba. A la hora del almuerzo, el grupo degustó una gran paella familiar para reponer fuerzas y dedicó el resto de la jornada a juegos y actividades en la placeta de la Reina. Ahora, todos miran al cielo para que las lluvias de la primavera sean generosas y ayuden a sacar adelante la plantación.